Italia vive unos momentos de tensión innegables. La renuncia de Draghi presentada a su presidente Mattarella asumió al país en una nueva crisis política, aunque con 67 gobiernos en los últimos 70 años, tal vez Italia nunca ha dejado de estar en crisis. La votación se produjo en un Senado casi vacío, debido a la ausencia de tres principales partidos, la Lega, Forza Italiana y el Movimiento Cinco Estrellas. Draghi, que en principio contaba con 172 tíos, obtuvo solamente 95. Es el precio de tener una mayoría fuerte numéricamente, pero no políticamente. Las divisiones y los enfrentamientos salen a la luz y pueden hacer explotar un gobierno. La portavoz de Forza Italiana, María Bernini, justificaba que no eran ellos quienes habían roto el gobierno de unidad nacional. Conte, por su parte, prefirió mantenerse en silencio durante toda la jornada. El primer ministro italiano, Mario Draghi, aseguraba que no podía ignorar de ningún modo lo que significaba no votar la confianza de un gobierno del cual se forma parte, refiriéndose al gesto de la Lega y el Movimiento Cinco Estrellas, que han abocado a Italia a una crisis política por su rechazo a un decreto económico que para ellos era insuficiente. En plena crisis energética, la guerra de Rusia en Ucrania y un país nada estable, por supuesto, políticamente, cae el gobierno italiano y lo que de verdad está claro es que esto ya está teniendo graves consecuencias económicas para el país transalpino que ha vivido una caída de la bolsa italiana de más de un 2,5%. ¿Y qué ocurre? Que electoralmente esto ha puesto el foco en una mujer, Giorgia Meloni, la líder de Fratelli d'Italia. Según las últimas encuestas publicadas, ojo, realizadas antes de la dimisión de Mario Draghi, la primera fuerza en Italia a día de hoy sería Fratelli d'Italia. Ganaría las elecciones con entre el 22% y el 24% de los apoyos. Esta victoria no es ni mucho menos segura, pero los sondeos advierten de la fuerza de la formación y, por supuesto, ya piensan en su victoria. Lo que está claro es que son claros ganadores de lo acontecido estos días atrás. En segunda posición le sigue el de Partido Demócrata de Enrico Letta, que por su parte obtendría entre el 21% y el 23%. Giorgia Meloni, viendo que el viento sopla a su favor, por supuestísimo no ha dejado pasar la oportunidad de pedir elecciones inmediatamente. Tras la ruptura del tercer gobierno de la legislatura, los italianos están citados a votar el próximo 25 de septiembre. Gracias por ver el video.